Aquí estamos recibiendo nuestra receta de ladrillo, acabamos de comprar una receta de ladrillo Primero a lo que vinimos, hay que probar como están, hay que ver como están las cosechas ¿Cómo están las cosechas tío? He recogido de todo, he vendido de todo, de hecho tengo 62.000 Hicimos un museo, ¿qué es esto? Ok, hicimos un museo Ok, los plátanos bien, limones azules también Tengo demasiadas cosas, esto está bien, ah, limones verdes ya No sé, necesito algo que sea para recoger fácil Vamos, vamos Wow, siento que estoy recogiendo cosechas todos los días No hay más nada, ok, ok Tengo dos cosas, o compro muchos Ok, o compro muchos ¿Cómo se dice esto? Déjame ver si tenemos perla, si tenemos perla Yo quiero hacer una... una colección de... ¿Tenemos perla? No, no tenemos perla Nada, nada de nada Espérate, pero los peces también se venden Pero está bien, eso lo vamos a averiguar luego Eh, le decía, quiero hacer una colección de... Quiero hacer una colección de esto, miren De esto, de barbecue Para tirar mucha comida No tenemos visitante Vamos a tener... vamos a comprar dos barbecu... Ay, no, tengo 60 y pico Eh, voy a intentar vender esto, eso Ay, Dios Yo iba a hacer... Eh, un pico Y un pico de... de eso ¿Qué me falta? Dos barrios Yo llegué a hacer pico ¿Qué tenía que hacer? A coger esto A coger esto A coger esto A coger eso A coger eso Voy a tener 6.000 ya Madre mía Voy a tener 6.000 puntos Claro, porque le diste el avance Que no debiste de hacerlo Ok, ok, ok Vamos Un Red Bull, por favor Necesito un Red Bull ahora mismo Eh, nada Voy a... voy a hacer una colección Jamás, nunca jamás vista De esta cosa Muchas, muchas, muchas cosas Tesa Porque tengo entendido Que... Creo Creo que las cosas Eh, cuando están cocinadas Cuestan más Déjame ver Eso de caña de pescar Eh... es muy tedioso Es muy tedioso Eh... ¿Cómo está nuestra cosa de pescar? Déjame ver La pesca está muy, muy, muy floja Eh... vamos a hacer un bote Venga Vamos a pescar Vamos a subir esto a nivel pro Tiene que haber Red Cosa fuerte Y la pesca tiene que ser La hostia Así que vamos A hacer un bote Y a ponernos en órbita ¿Qué me falta para el bote? Un clavo Clavo Hecho Salud ¿Qué me falta para el bote? Domadera y domadera Allá vamos ¿Esto qué es? No Vamos Necesitamos un bote Quiero subir mi nivel de pesca Quiero subir mi nivel de pesca Y necesito un bote Necesito un bote Pero ya Vamos Tiramos 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 Oye ya Con ese está bien Entonces Siete de esta Y dos de esta Oye ya ¿Qué necesito para el bote? El bote Me hacen falta Uy no Son diez Diez tablas de cada una Dios mío No sé hasta cuándo Voy a esperar Por ese Cosa que necesito Dios mío ¿Qué cosas Tengo Con estos capítulos? Este Déjame ver Ya tengo dieciséis La palmera Si es que me falta Aunque Aunque Yo puedo seguir pescando No tiene que ser en el bote Venga Venga Mira un pecaíto ahí Ven Vamos a comenzar contigo Venga Peca Pica Ah Coño Ay mira un grande Mira un grande Mira un grande cruce azul Es que esos se van Ahí Venga Ahí 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 Se atrapará ese Con esta Con esta caña No sé Quiero dedicarme A la pesca Quiero dedicarme A la pesca No sé Eh A cuántos se venderán Estos Pero venga 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 Otro Ahí Otro 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 Pico Nada Nada Pero hemos pecado uno Hemos pecado uno Queremos Está disponible No está disponible la perla todavía Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Otra perla! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ay, ya tenemos dos sitios de perla! Y hay que anotar Esto con una X Sí, en esa queda andan Ahí hay que poner Que tenemos una perla Tenemos dos perlas Déjame ver, yo quiero quitar Que esos puntos de ahí Y ahí meter Que tenemos una perla Esa es la seña Que yo tengo para la perla ¿La tengo conmigo? Sí, me cuesta Y me dan 5000 chalas Así que vamos a buscar estos 5000 Estoy Estoy enfocado en la pesca Voy a subir de nivel, venga tío Venga, tiene que haber Muchas cosas de pesca Pero Bueno, es que no sé Es que no sé, pero está bien Vamos aquí Johnny, te quiero vender Esa perla Déjame ver, ¿qué más te puedo Vender? Eso, caracolas Estos 35 Limones Estos 9 están bien Vender 9000 Suena bien Gámelos Gracias Seguimos con la pesca Queremos subir de nivel Chicos, hay niveles para todos Hay niveles para todo Ay, sí Uno aquí Ahí, ahí, ahí Ahí ven, pica, pica Ahí Lo tenemos, chicos Lo tenemos, lo tenemos No lo vamos a dejar ir No lo vamos a dejar ir No lo vamos a dejar ir Venga Venga, 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 venga Ay, sí Ya lo tenemos Otro cabeza azul Otro cabeza azul Tenemos uno por aquí Un chiquitico Venga, venga, venga Pique Pique Pique, pique Pique Pique, pique Ay Ay, mira uno ahí Está bien Lo dejamos ese ¿Qué es esto? ¿Otra perla? No puede ser que esto sea otra perla Tengo que hacerla Ay, uno ahí Porque se embalan Ahí Pique 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 Venga Tío, venga Venga Estamos luchando Estamos luchando Estamos luchando Sí se puede Sí se puede Sí se puede Otro cabeza azul Y nos subimos aquí Los reyes de la pesca Vamos a ver Qué pasa con este Venga Venga, tío Venga Queremos pescar un tiburón No, con esto No se puede pescar un tiburón Ay Venga Pique Pique Ahí Venga 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 Uy Pero que Cómo nada Este Cómo nada Este Cómo nada Este Lo tenemos Tío No sé Qué fue Lo que rayos Pescamos Pero es bastante Bueno Este Vamos a subir La pesca A tope A todo nivel Ven No te escapes Pique Ok Ok Ahí no hay nada Si quiero algo más fuerte Que esta caña de pescar Eso es lo que pasa Uy Qué bien Qué bien Qué bien Con el pique 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 Ay Ay Cocodrilo 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 Que me come Que me come Porque no puedo correr Madre meña La pesca subiendo casi al nivel 2 Venga La Esa es la misión Ahora Uy 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 Llegó la gallina Llegó la gallina Llegó la persona que vende gallina Llegó la persona que vende gallina Y vamos a comprarte Hola ¿Cómo estás? Lo primero que te quiero comprar Eh Sí Entonces Te la voy a comprar Y La quiero Bien Entonces le pondremos el nombre de Leslie Sí Está bien el nombre Vamos a dejarle Leslie Quiero a Leslie Gracias 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 Quiero Eh La cosa es para echarle el alimento a Leslie Gracias Y quiero que sea Treinta Bolsas de No A cien Dame No sé Dame cincuenta Siempre me gusta tener De sobra Gracias tío Bueno Bueno Menos Tío No sé No sé